El pasado 19 de diciembre se cumplió un año del asesinato del youtuber conocido como el pirata de Culiatán, quien a sus 17 años de edad alcanzó gran popularidad en diferentes plataformas. Juan Luis Laguna Rosales, originario de Sinaloa, era conocido por compartir vídeos y fotografías en los que mostraba sus excesos. Tras su repentina muerte, sus seguidores lo recuerdan por una entrevista que le realizaron cuando tenía 15 años, en la que aseguró que aceptaba cualquier trabajo para ayudar a su abuela, quien se hizo cargo de él desde que tenía memoria. Su fama fue tan grande que incluso colaboró con agrupaciones musicales tales como Enigma Norteño, Larry Hernández, Menores de Culiatán, Titanes de Durango, entre otros. En el último vídeo del pirata de Culiacán amenaza a El Mencho, el actual líder del CJNG, cartel de Jalisco Nueva Generación. Tras su ofensa, el youtuber fue acribillado en un bar de Zapopan, Jalisco. De manera inmediata, comenzaron las especulaciones de que el pirata de Culiacán había sido víctima del crimen organizado. Sin embargo, hasta el momento no hay alguna persona detenida por este asesinato. Recientemente, usuarios de redes sociales viralizaron la fotografía de un niño, asegurando que se trataba de la reencarnación de el pirata. En dicha imagen se puede ver a un menor en lo que parece ser una fiesta, mientras toma bebe cerveza de un vaso. El infante tiene una gorra morada y una playera de color negra. Es idéntico, no lo puedo creer, así no más quedó, no lo creo, pues ya reencarnó y ya nunca se fue, solo se dio un descanso para seguir tirando fiesta, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Hasta el momento se desconoce la identidad del niño y si tiene algún parentesco familiar con el pirata de Culiacán. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!